Las tareas de inspección y vigilancia que hemos estado llevando a cabo en las diversas actividades que compone el quehacer económico de nuestro Estado, pues nos ha obligado a estar atentos de la normatividad que aplica en materia de impacto ambiental, en materia de prevención de la contaminación. Y de septiembre de 2022 a abril de este 2023, estas tareas nos han permitido visitar empresas y llevar a cabo procedimientos que han redundado o han hecho que tengamos por parte del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación un total de 21 clausturas. ¿Qué significa esto? Bueno, clausturas a empresas que no cumplen con la normatividad y que eventualmente el procedimiento derivó en que se tenga algún caso. Seis de estas 21 han sido aquí en el municipio de Chihuahua, principalmente empresas que tienen giros como los de extracción, bancos de materiales o manejo de residuos y fabricación incluso de muebles. Tenemos un caso de referencia en Parral, en donde la empresa principal de aquella zona tiene una falla en sus equipos de control de la contaminación, tiene unas emisiones a la atmósfera y ha sido atendido en su momento, estoy hablando del periodo de septiembre 22 a abril, en donde tenemos estos impactos.